Es bien sabido que cada país destina muchísimos millones en investigación y desarrollo. Muchas veces, tecnologías de vanguardia son implementadas por estos programas dentro del apartado militar. Hoy vamos a hablar de cómo la Fuerza Aérea ha presentado una extraña y curiosa tecnología para la regeneración celular. Esta tecnología podría curar heridas abiertas y quemaduras 5 veces más rápido de lo normal. Incluso en algunas notas de prensa, los medios están hablando de que es una tecnología similar a Wolverine de los X-Men de Marvel, personajes de ciencia ficción que demuestran que muchas veces esa ficción queda atrás, consiguiendo cosas que ni siquiera llegábamos a imaginar. Esta regeneración se complementa con otra noticia que vamos a relatar, en la que un científico quiere convertir a los humanos en pilas, pilas capaces de recargar dispositivos en el futuro como si fuéramos la película Matrix. ¿Hacia dónde está llevando todos estos experimentos y tecnologías de vanguardia? ¿Puede que en el futuro nos convertamos en algo más similar a un robot? ¿Son ideas del transhumanismo las que están imperando en nuestra sociedad actual? Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, muchas veces me pregunto lo siguiente, ¿dónde se esconde la tecnología más avanzada del planeta? Y siempre llego a conclusiones de que el gobierno tiene muchas cosas de vanguardia que aún no sabemos, ni siquiera podemos llegar a imaginar. Estas tecnologías lo primero que hacen es implementarlas en el ámbito militar. Y vemos que hay gobiernos que con su ejército tienen dispositivos que no veremos en el ámbito civil hasta pasados por lo menos 10 años quizás y con suerte. Tecnologías que parecen ciencia ficción y que van más allá de las novelas o películas de las cuales nos tienen acostumbrados. Existe una serie de cómics muy antiguos de Marvel, los X-Men, ¿no? Donde vemos mutantes que han adquirido poderes sobrenaturales, poderes fascinantes. Uno de ellos icónico, muy conocido, Wolverine, que tiene una capacidad de regeneración instantánea. Puede curar cualquier herida. Pues con Wolverine hemos visto muchos titulares de prensa recientes diciendo que a nivel militar Estados Unidos ha conseguido algo muy parecido. No llegando a los niveles tan exagerados con la regeneración celular de Wolverine, pero sí similar o un poco más avanzado a lo normal. Veréis. Ha sido el doctor Indica Rajapaxe de la Universidad de Michigan quien ha realizado un comunicado en el portal de la USAF, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde habla de una nueva tecnología revolucionaria. Esta tecnología se basa en regeneración celular instantánea, diciendo que podría curar cualquier herida cinco veces más rápido. Esta no tiene nada que ver con la regeneración natural del cuerpo. Se basa en un producto que altera el genoma de la persona, impulsando los ciclos de regeneración celular. Mirad. En el comunicado que es público, que todo el mundo puede leerlo, parece que están estudiando sobre cómo curar cinco veces más rápido lesiones e incluso quemaduras de alto nivel. Si alguien se quema, con ese producto, que luego veremos cómo se aplica, podría regenerar rápidamente. La tecnología, como estamos viendo, está en manos de la Fuerza Aérea, desarrollada por el equipo de este doctor. Por eso tienen enormes cantidades de financiación para conseguir tal cosa. Algo realmente complejo y según se explica, se basa en manipulación de los genes. Algo así como conectar y desconectar varios genes y agruparlos. Como he dicho, básicamente reprograman a nivel celular el genoma, activando, desactivando y agrupando ciertos tipos de genes que están especializados en esa regeneración celular. Pero para poder hacer algo tan complejo, han creado un algoritmo matemático que lo que hace es buscar dentro de esos complejos sistemas de la genética y determinar cuáles son los genomas encargados en la regeneración celular, activarlos y desactivarlos. Es el potente algoritmo lo que se está desarrollando para poder implementarlo posteriormente. Como bien decía, todos podemos pensar que es una manipulación genética total y parece ser que es momentánea utilizando un aerosol, una aplicación que pondrían en la herida abierta y en el vendaje y según hemos estado leyendo en esta nota, parece que esto reaccionaría cambiando esa estructura de, por ejemplo, una herida muscular convirtiendo las células musculares en células de piel, cubriendo la hemorragia, evitando la hemorragia y regenerando mucho más rápido. Claro, esta tecnología tiene fallos y tiene que ser refinado. Esto podría causar un crecimiento anómalo de células diferentes y provocando enfermedades casi mortales. Hay que tener cuidado con esta tecnología, ellos verán cómo la desarrollan si es que al final la implementan, pero nos lleva de cabeza al transhumanismo. Realmente el transhumanismo es una corriente filosófica, es la voluntad de querer sustituir partes sanas por partes robóticas, brazos, piernas, una mejora del ser humano con la tecnología. Y en este caso implementan tecnología con algoritmos, también esa manipulación genética podría ser efectivamente la nueva carrera por la transhumanización a nivel militar del ser humano. Pero fijaos, os voy a traer otro tema, otra noticia que se relaciona con esto. ¿Sabéis que ya se han desarrollado baterías que absorben la energía de el ser humano a nivel biológico para cargarse? Veréis, esta tecnología nueva que se relaciona con lo que os estoy comentando ha sido desarrollado por la Universidad de Colorado y se ha publicado un estudio en la revista Science Advance. Lo que nos están diciendo es que han conseguido crear una batería del ser humano, convertirnos en baterías. El dispositivo se coloca como un anillo en el dedo y este anillo, este dispositivo, va absorbiendo el calor natural y lo convierte en electricidad. El autor de este estudio llamado Yanlian Xiao dijo que en el futuro se fabricarían dispositivos electrónicos sin batería y que se alimentarían de nuestro cuerpo y a lo que faltaba. Esta tecnología sería como el nexo que faltaba para esos transhumanistas, ¿no? El poder tener la robótica que absorba del cuerpo la energía para existir, convertirnos en algo fuera y lejano a lo humano con estos dispositivos extraños. Pero no penséis que queda aquí. Va mucho más lejos esta tecnología. Yanlian Xiao dice que en el futuro le gustaría convertir ese cacharrito que se pone en el dedo como batería en otra cosa, en piel sintética capaz de conducir la electricidad y cargar exactamente todo lo que toque nuestra piel. Una piel batería que sustituiría a la nuestra o se pondría por encima. Eso ya lo desconozco. Pero qué cosas más raras y qué material bueno para los transhumanistas tendrían en el futuro con todo esto. En fin, regeneración instantánea, baterías en el cuerpo, convertir al ser humano en batería. Me suena tanto a la película Matrix, ¿no? Cuando Neo despierta y ve que la realidad es que una raza de máquinas creadas por el hombre ha convertido a todos los seres humanos en pilas, en esos tanques de agua colocados en filas como si fuéramos ganado. Muy raro que al final, como siempre pasa, la ciencia ficción quede lejos de ser ficción y se convierta más en ciencia. En fin, aquí tenéis este asunto. Ahora os toca a vosotros seguir investigando. Como siempre, desde aquí os mando un cálido abrazo y que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.